Pues hoy voy a hacer unas tortitas de plátano macho, aquí tengo dos plátanos machos bien maduritos pero no están aguados, están duros, están duritos vamos a partirlos en tres pedazos y los vamos a poner a cocer ahorita aquí tengo una olla ya con agua, ya el agua está caliente vamos a poner los plátanos ahí para que se cosa aquí los tapamos y aquí los dejamos hasta que veamos que están bien cocidos vamos a ver si ya están pues ya mero ya, ya casi pues miren aquí ya están bien cocidos yo cuando veo que ya se les rompe la piel es cuando ya están bien cocidos vamos a ponerlos a escurrir vamos a sacarlos todos, vamos a ponerlos a escurrir, que se escurran bien para que queden bien secos pues aquí los puse en esta escurridora, los voy a dejar enfriar también pues ya vamos a hacer las tortitas ya los plátanos ya se enfriaron vamos a hacer las tortitas de esta manera, bien fácil no necesito batirlos no necesito ponerles nada ni harina, ni nada yo las hago así con el papel nailo con que hago las tortillas así las hago, mira las voy aplastando, haciéndolas como una tortillita y las voy acomodando mira y esta la vamos a reservar porque la vamos a necesitar ahorita vamos a ponerla también arriba de una bolsa nailo para que no se vaya a pegar vamos a hacer el otro, la otra parte aquí la tengo, miren en la tortilla, en la bolsa nailo vamos a hacer la otra parte aplastamos poco a poco y la vamos acomodando que quede como una tortillita mira mira ahí le acomodamos que quede bien así ahora le voy a poner queso del queso que ustedes quieran poner este queso que le voy a poner aquí le llamamos queso de prensa está bien bueno este queso a mí me gusta mucho este queso y le ponemos la otra tortillita arriba y con el mismo papel otra vez nailo la vamos a acomodar y la vamos a ir aplastando que se unan las dos partes para que el queso quede en medio ahí así vamos a hacerlas todas miren que bien quedó quedó bien pues ahorita la vamos a llevar al comal a la manteca al aceite disculpen al aceite aquí a la cazuela con aceite aquí ya la tengo caliente el aceite pero no tiene que ser muy caliente con la flama bajita ni muy bajita ni muy alta y miren ahí ahí está la tortita vamos a dejar que se ponga bien de un dore bonito de un lado para volverla a voltear para el otro miren miren ya la volteé ya está bien doradita y ya la voy a sacar porque ya estuvo ahí los voy a ir acomodando en el plato y así vamos a hacer con todas aquí tengo ya otra lista vamos a ponerla ahí miren fácil rápido aquí ya estuvo también esta vamos a sacarla ahorita que están calientes se sienten muy blanditas pero si las dejas enfriar ya se ponen bien duras durecitas así duras no no quedan muy aguadas aquí ya las tengo ya terminé a ver me voy a preparar una la voy a partir miren se puede partir bien y ahorita todavía están un poco calientes pero ya que esté fría se pone más firme vamos a ponerle más quesito arriba y si quieren pues le pueden poner crema así quedaron miren voy a probar a ver a ver qué tal miren aquí están aquí tengo una ya partida a ver voy a probarla no hombre se está bien buena buenísima bien dulce no necesita que uno le eche azúcar ni nada es al natural no se dejan estos pedacitos pero ahorita a todos los me los voy a comer miren así se parte bien fácil no se pega ni nada queda bien la tortita pues gracias amigos por ver mi video espero y les haya gustado y les haya gustado y les haya gustado